Cuando te vine sorprendí Mi corazón la dio más fuerte Y tu belleza iluminó Todo me hizo en aquella noche Dije que puedo hacer, me gustaría saber Veía como leer lo que en tu mente hay Saber si me amas y no lo comprendo Te he dado todo sin pensar Te dije toma lo que quieras Y fue maravilloso ¿Qué voy a hacer si ya pasó? No lo puedo creer Te fuiste sin querer Desde el principio hasta el final Te estaré amando yo por siempre Ya que te has ido y no volverás Quiero solo vivir pensando que cerca estás Delante puedo ver Necesito saber que aún me quieres Y no lo comprendo Te he dado todo sin pensar Te dije toma lo que quieras Y fue maravilloso ¿Qué voy a hacer si ya pasó? No lo puedo creer Te fuiste sin querer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Te fuiste sin querer Y no lo puedo creer Y no lo puedo creer No lo puedo creer Y no lo puedo creer ¿Qué voy a hacer si ya pasó? Siendo que tu fuego se apagó Y fue maravilloso Y no lo puedo creer El amor que me dabas El amor que me dabas tú Lo necesito aquí muy cerca Y no lo comprendo Después de darnos tanto amor Me siento triste y muy solo Y fue maravilloso Y si te fuiste sin querer Solo espero que decidas volver Música 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 Y no lo puedo creer Y no lo puedo creer Me sorprendí Y no lo puedo creer Y no lo puedo creer Y no lo puedo creer Desde el comienzo Desde el comienzo hasta el final Te estaré amando yo por siempre Y fue maravilloso Porque tu imagen ilumina Los días negros en mi vida Música 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 Música